Nuestra vida toma forma por las cosas que vivimos. Podemos dejarnos ganar por los problemas o pasar por situaciones duras que nos transforman. Estas experiencias nos darán a entender a otras personas que están pasando por situaciones duras para poder ayudarlas. Creo de corazón que todas y todos podemos cumplir un papel para cambiar nuestra realidad. Ecuador es un país latinoamericano ubicado en la costa del Pacífico. Su capital es Quito y sus idiomas oficiales son el castellano, el quichua y el shuar. Hacia finales del siglo XV, los pueblos indígenas que habitaron lo que hoy es Ecuador enfrentaron la conquista del imperio inca desde el sur del actual Perú. Gobernado por Atahualpa a la llegada de los españoles, el incario cayó y la actual ciudad de Quito fue arrasada a su paso. Con la conquista vino la colonia, una nueva época que dio inicio a inacabados mecanismos de dominación, explotación, desigualdad y persecución cultural. Para la segunda mitad del siglo XVIII, el régimen colonial estaba agotado. Eran los albores de los movimientos de independencia en América Latina y el Caribe. La Junta Soberana, el primer intento independentista en la real audiencia de Quito, fracasó. Sin embargo, la mañana del 24 de mayo de 1822, el mariscal Sucre, el mejor general del libertador Simón Bolívar, derrotó al ejército realista en las faldas del volcán Pichincha. Diez años después comenzaría la historia de lo que hoy es Ecuador en tanto nación libre, soberana e independiente. Los años pasaron y con ellos vinieron los gobiernos constructores de nacionalidad, como los del insigne Vicente Rocafuerte o el revolucionario viejo luchador Eloy Alfaro. A partir de los 60, diversos gobiernos fueron renunciando a la soberanía nacional, entregando los recursos del pueblo ecuatoriano a intereses extranjeros. Ante ello, se levantó un vigoroso movimiento de los pueblos indígenas, que además de defender sus derechos, conformó la principal resistencia al neoliberalismo. En 2007, con Rafael Correa a la cabeza, inició la llamada Década Ganada, un proyecto democrático, nacional y popular, que se tradujo en grandes conquistas sociales, desarrollo económico, educación, salud, vivienda y soberanía. Ese conocimiento es del que hoy tenemos, al acceso gratuito, gracias al proyecto histórico Yachay, Ciudad del Conocimiento. Yachay representa el conocimiento de grandes historias, el inicio de una nueva era en la sociedad ecuatoriana, la era del conocimiento. 174 estudiantes de todo el Ecuador estamos viviendo en lo que antiguamente eran las casas de los zafreros, este lugar donde muchos fueron maltratados como esclavos, y hoy es testigo fiel del renacer de un nuevo Ecuador. Hoy, Yachay es la muestra de que estamos caminando por el camino correcto, es la puerta abierta para los luchadores de la vida. Gracias a nuestros padres por educarnos con amor y dedicación. Gracias a nuestras familias. Gracias a la revolución ciudadana por regalarnos la oportunidad de ser los productores y propietarios del conocimiento. Desde aquí, desde Urquiquí, desde la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental, en la ciudad del conocimiento, hemos empezado a construir la nueva era del Ecuador. Gracias a usted, señor presidente, por devolvernos la esperanza de un nuevo Ecuador. Este ya no es el país de la desesperanza que le damos. Este es el nuevo país que está en marcha, que ya es posible, que es una realidad, no como promesa, no como oferta, sino como realidad palpable, cotidiana. Ya tenemos patria. Hace seis años, Bolívar y Alfaro se despertaron para devolverle a nuestro pueblo la esperanza. Nuestro pueblo dijo, no va más, basta de privatizar, basta de entregar nuestros recursos, basta de infames cartas de intención, basta de que aquí manden banqueros, financiistas, acreedores, fondos monetarios, burocracias internacionales, países hegemónicos, se acabó la fiesta de los indignos, el Ecuador ya no está en venta. Hemos recuperado la dignidad, la fe, la confianza en nosotros mismos. Pero ¿saben cuál es el principal cambio que siempre les sale? Que también es fundamental. Ustedes, esos rostros de esperanza, esas miradas de optimismo, el haber recuperado la fe en nosotros mismos, el que permitimos que nos roben todos, menos la esperanza. Y con eso, como ave fénix, el pueblo ecuatoriano, la patria entera, se levantó de la semilla del neoliberalismo. Estamos construyendo esta patria guiva, esta patria hermosa, esta patria tierna, esta patria cariñosa, esta patria de todas y de todos. Y estas son las universidades que hay en la ciudad. Como ven, la mayoría están concentradas acá. Aquí, en el sur de Quito, casi no hay ninguna. Por eso, haremos realidad el Instituto Universitario para el Sur de Quito, que tendrá carreras fundamentalmente técnicas y tecnológicas, como mecánica automotriz, sistemas, electricidad, programación y muchas otras. También pondremos una sede en Calderón. Además, le daremos a la Universidad Central un terreno por comodato para que crea aquí, en el sur de Quito, una extensión de la Universidad Central. Con la fuerza de los estudiantes, Quito relace. La revolución ciudadana. Así es Quito. Y estas son las universidades que hay en la ciudad. Como ven, la mayoría están concentradas acá. Aquí, en el sur de Quito, casi no hay ninguna. Por eso, haremos realidad el Instituto Universitario para el Sur de Quito, que tendrá carreras fundamentalmente técnicas y tecnológicas, como mecánica automotriz, sistemas, electricidad, programación y muchas otras. También pondremos una sede en Calderón. Además, le daremos a la Universidad Central un terreno por comodato para que crea aquí, en el sur de Quito, una extensión de la Universidad Central. Con la fuerza de los estudiantes, Quito relace. Vota a todos en call. La revolución ciudadana. Quiero agradecerte mucho, darle la mano a Pedro José Freire. Al día de esta semana, ha hecho un anuncio y ha convocado a todas las fuerzas políticas a ser un acuerdo, menos a mí. A mí no me interesa, Pedro, un acuerdo con la política. La fuerza de la vida está en Quito, la ciudad que elegimos todos los días. Porque aquí está nuestra esperanza, nuestra alegría, nuestros hijos, nuestra gente. Cuando estamos unidos, los quiteños tenemos la fuerza de la vida. El único que presentó un plan serio para recuperar a la ciudad con cinco líneas de acción grandes ha sido Pablo Muñoz. En planificado a todos para que Pablo Muñoz, con la fuerza de los quiteños, todo nuestro apoyo con Pablo Muñoz, todo nuestro apoyo con Pablo Muñoz, y un político competente, creo que ideológicamente sabe a dónde vamos a ir. Retonando a Fabel Empeo como futuro alcalde y creo que guardo hacia él ese respeto. Pablo Muñoz es una persona experimentada, lleva muchos años en la política. Pablo Muñoz, una persona íntegra. Pablo Muñoz, alguien que creemos tiene la experiencia para poder liderar el proceso de cambio. Quito renace, una apuesta que la lidera Pablo Muñoz. Por el perfil más técnico. Por el único candidato que nos da la certeza de que no se va a volver a improvisar más en la ciudad. Y ese es sin duda Pavel Muñoz. Y confío en Pavel Muñoz, que es la mejor alternativa que tiene la ciudad. Pavel Muñoz representa una alternativa de cambio para la ciudad. Con el equipo que se ha conformado con Pavel Muñoz, que nos da la cabeza, vamos a ser capaces de transformar positivamente esta ciudad. Pavel Muñoz, incpraigable. Pavel MPF, press, 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 press… ¡El ca! Tu cilindro ya no queda más Tranquilo, ya llegó el gas ¡El gas! ¡Hasta la victoria siempre compañeros queridos! ¡Avencés! 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 Quito renace, Pavel Alcalde ¿Qué es la agricultura que será intercultural, ecológico, deportivo y entretenido? 1. Somos una potencia cultural y tendremos oferta los 365 días del año en cines, plazas, parques, teatros. Todo espacio estará habilitado para la cultura con el presupuesto necesario. 2. Daremos prioridad al reciclaje y al cuidado del ambiente. 3. Vamos a cuidar el agua y recuperar nuestras quebradas. 4. Reporte en el barrio y en los espacios culturales. Y no solo púdol, fomentaremos todas las disciplinas posible. 5. Dejaremos de ser una ciudad zanahoria. Diversión y entretenimiento las 24 horas del día. Y vota todo single y la revolución ciudadana. Después de tres años y medio de gestión, les puedo decir que he gobernado con la visión de una mujer. De la primera mujer prefecta en 73 años. Nada nos ha detenido. Siempre supimos que no era fácil, pero tomamos la decisión de hacerlo. Y por eso estamos orgullosos. Aquí con tu futuro alcalde. Quinto necesita recuperar una digna, buena, eficiente, capaz, administración municipal. Y lo más importante, lo haremos todos. Todos, todito, cinco. Vota todos cinco. La revolución ciudadana. El único que presentó un plan serio para recuperar a la ciudad con cinco líneas de acción grandes ha sido Pavel Muñoz. El único que presentó un plan serio para recuperar a la ciudad con cinco líneas de acciónges oficial. Gracias por ver el video.